¡Cuánta magia, cuánto arte, qué golazo clavaste papá! El que ha estado en la cancha el día de hoy y ha visto este gol, no se lo va a olvidar jamás. Este es uno de esos goles Mario que nunca se olvidan. Realmente un gol de esos espectaculares que va a salir en la etapa de todos los diarios.